pero bienvenidos amigos al canal y espero que se encuentren muy bien manga de loquita y vamos a estar reaccionando otro vídeo más de jorge pinadelo esta es la de cementerio de animales de 1989 contra cementerio de animales de 2019 ambas películas son muy buenas son súper recomendables pero igual tienen que leer el libro que el libro es mucho mejor que ambas y yo lo he leído no es muy largo ese libro está súper súper ese libro está muy copado tiene partes bastantes turbios de hecho pero antes de reaccionar recordar amigo que tengo un canal de gameplay que lo tenés ahí en pantalla pedazo de trolazo si te gustan los videojuegos seguime en ese canal que leo todo el chat siempre la pasamos muy muy bien también recordar que tengo instagram que lo tenés ahí en pantalla y también tengo un canal llamado pgblog que hace muy poco he subido un vídeo y vamos a seguir subiendo contenido a ese canal así que si lo tuyo son los blogs las historias y todo eso bueno tenés que seguirme en ese canal no bueno nos ponemos los cascos vamos a reaccionar a esto a ver particularmente me gusta a ver se me hace complicado acá porque hay muchas cosas de cementerio de animales 2019 que me gusta mucho más que la original hay muchas cosas que me gustan bastante más pero sin embargo el final de de cementerio de animales de 2019 revi no me convenció realmente me convenció al final de cementerio de animales de 1989 como mucho más redondo de hecho tiene una continuación cementerio de animales que esa continuación fue una continuación inventada porque no se basa en ningún libro no existe un cementerio de animales 2 un libro pero sin embargo en esa continuación te explican un poco más qué es lo que pasó al final de cementerio de animales 1 lo que termina ocurriendo es que la policía llega y cagan corchazos a la mina la esposa del médico que era la última que quedaba con vida o sea era uno muerto y la termina matando entonces ahí cierra cierra todo el ciclo de cementerio de animales en cambio en la otra de cementerio de animales de finales como que no sé son quedan todas las familias se transforman zombies termina agarrando al bebé y anda a saber qué carajo pasa no o sea qué forma no se conquistan el mundo que es ello pero bueno no sabría con cuál quedarme la verdad que no sabría creo creo que me gustó más en la de cementerio de animales en rebeira de 2019 pero bueno vamos a ver qué onda esto a después un segundo listo pero no parece remake el arte de agarrar una revista que está buena y hacerla de nuevo y que no sólo no estoy buena sino que sea una mierda en 1989 a todos se nos pronunció el culo con la gran cementerio de animales la remake de 2019 será igual de aterradora eso lo veremos a continuación por eso hoy en original versus remake cementerio de animales esa parte me he obviado de eso no que miedo que daba eso en original era mucho mejor que era la madre la cosa empieza con una familia que se muda a una zona muy tranquila pero tranquila un carajo porque por esa calle pasan un montón de camiones la buena noticia es que enfrente vive un simpático anciano que se convertirá en el mejor amigo de la familia es un capo ese es un capo me gusta mucho el tipo intenta salvarle la vida pero no puede en agradecimiento por haberlo intentado el muerto lo lleva al cementerio de animales para advertirle que no vaya al cementerio de animales irónico porque el tipo no conocía el cementerio hasta entonces claro por suerte lo de cementerio de animales le viene al pelo porque se le muere el gato a la nena pero antes de seguir hay que empezar a comparar a los personajes arrancó con el padre comparando a los actores gana indiscutiblemente el de la remake el de la original actúa bastante mal y el de la remake ni bien ni mal pero por lo menos no lo exponen tanto así que punto para la remake acá pero comparando los personajes me quedo 100% con el de la original es un tipo más feliz y más amable y se ríe jajajaja y este siempre está con cara de horto y siempre está sombrío punto para la original sigo con la madre la de la remake sigue con esta línea de ser hortivo y sombría mientras que la de la original es verdad es una mamá contenta que se ríe sonríe jajajaja es más acorde al libro y la actriz es mucho más grosa así que tanto por la actriz como por el personaje ese cuadro ahí se lleva los dos puntos las pibitas están muy bien las dos incluso las dos tienen esa cara de señora así que punto para nadie lo mismo con el bebé la gran pero gran diferencia está con el viejo que vive en frente el viejo de frente esta es la primera aparición la original es como un padre es un capo se salva la vida al nene y después se caga la risa con la familia al toque confías en él y te caes en el y te caes en el y te caes en el y se hace un viejo popado en la remake esta es la primera aparición del viejo y después de eso directamente lo invitan a cenar no tiene sentido lo hacen ver como un viejo peligroso pero después no en cuanto al personaje punto para el original claramente y en cuanto al actor en la remake lo hace el gran John Lidgo que me parece un grosso pero un grosso mal el otro no está mal hasta le tengo mucho cariño pero John Lidgo de John Lidgo punto para... nah no me jodas boludo ese punto es re rebuscado ese punto es cualquier cosa chabón no está bien que veas y van para allá y mirá lo que es ese cementerio pero para mí no van 4-2 eh 4-1 o 5-1 ah si el cementerio era mucho mejor claro la cosa es que el gato este resucita y es malo tengo sentimientos encontrados con el gato porque creo que el gato del original me da más miedo pero por una cuestión de la raza del gato en la remake me parece mucho mejor el gato muerto vivo como en este aspecto no me pude decidir no es mejor como se llamaba Choc creo que se llamaba y estos fueron los resultados si quieren votar en las próximas encuestas sí, Chorch es mucho mejor el de izquierda y es más acorde al libro también así que teniendo en cuenta los resultados punto para el original cuestión que en un momento llega la escena más esperada por toda Latinoamérica unida la muerte del pibito en la original una escena brutal y muy triste entonces la gran pregunta era ¿cómo van a superar esto en la remake? le gritan pa' casa sí qué lindo murió así, ¿no? muere la nena qué lindo y esto para mí es un puntazo debe ser horrible todos estábamos esperando esta escena la gente que hizo la película lo sabía y nos amagó caímos ante el mejor pero no parecía tan caímos ante el mejor y yo pensé que la remake podría llegar a empatar al original pero acá se viene un punto en contra tras otro en el original el velorio del bebé es una gran escena porque Luis y muy acorde al libro se pelean y tiran el cajón a la mierda muy acorde al libro y se ve un poco del bebé muerto y el tipo se recalienta sí unas gran, gran escenas que en la remake ni siquiera pusieron punto para el original en el velorio del original aunque no del pie sino en otro velorio aparece Stephen King está re joven mirá no aparece y como yo aprendí que grande nada nada le da más un punto en contra a la remake que las escenas de Zelda en la 1 es indiscutiblemente lo que más miedo da chabón yo te digo no no te digo te digo que a mi me traumó demasiado esta flaca me traumó demasiado vamos a poner pausa a ver si más adelante cuando muestre me asustaron de chico y se me quedaron esto boludo o sea a mi me traumó mucho de pibe a mi me traumó demasiado esta escena yo dormía y pensaba en esto y me agarró un cagazo en la memoria para siempre en la remake se cagan en Zelda aparece sí pero siempre insinuada y con Shunker de mierda nadie en el mundo se va a acordar de la Zelda de la remake y la de la original es eterna punto para la original no que esa parte boludo esa parte ah boludo como se da vuelta aparte no sé si la otra tiene CGI pero se ve rara en cambio la original obviamente no había CGI pero se ve mucho mejor mucho mejor punto punto doble mierda mira como se ríe mira como se ríe boludo me había olvidado de esto no es mejor la original yo dije me gustó más la remake lo que pasa es que la remake me asustó más no sé por qué o sea bueno si acabo de decir que esto me cagó hasta las patas es verdad tiene ciertas escenas la original que te da mucho miedo más que la remake pero la remake al tener más Shunker es como más llevadera en ese sentido en mi video y hago lo que quiero la cosa es que en ambas películas lo dicen tierras y en ambas películas estos reviven en ambas películas matan al viejo de enfrente y a la madre y la pibita está muy bien como zombie te mete miedo que sea medio visca y sobre todo en esta parte donde el padre le encuentra los ganchos en el cuero cabelludo pero un bebé zombie asesino es un bebé zombie asesino y eso es insuperable sé que le di un punto a la remake por cambiar al bebé por la hija pero en el clímax de la película las escenas de ella muerta no superan a la del bebé muerto perdón punto para el original y acá es donde la remake se desploma ya venía medio desplomada pero acá se termina de desplomar es una película que se sostiene por los Shunker y no tiene otro recurso para dar terror es brazo sí, para ponerle una máscara a la nena zombie a pesar de que no tenga sentido pero ya para el final en un intento de alejarse del final del original y de alejarse del final de los libros hacen cualquiera la nena mata a la madre y desmaya al padre después lo lleva arrastrando a los dos al cementerio a pesar de que antes había mostrado que quedaba en la loma del orto y costaba un huevo llegar como hizo una nena zombie para llegar arrastrando dos cuerpos en menos de 10 minutos son preguntas que jamás obtendrán respuesta está claro es imposible la nena entierra a la madre y se pone a pelear con el padre y justo cuando el padre la está por matar aparece la madre revivida a pesar de que antes había mostrado que se tardaban varias horas en revivir como hizo pero a revivir tan rápido son más y más preguntas que jamás obtendrán respuesta está claro pero pará porque esto no termina acá pero pará los tres zombies se unen para buscar al bebé y no sé van a seguir haciendo zombies van a ser una legión de zombies un ejército de zombies no tiene sentido porque querrían hacer eso por este contramierro del punto para el original ay pero que película más mala que es la remake por favor no me parece la película mala para mí no es mala paliza gana pero gana original y me parece perfecto porque es un peliculón de la gran flauta felicitaciones y brindamos este aplauso no hay muchos que no aplauden hay muchos que no aplauden que pasará mañana con otra de las grandes adaptaciones de Stephen King el resplandor la película contra el resplandor la serie aquí es Johnny aquí es Johnny para que activen el recordatorio y lo vean al toque y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta y dale una suscribida al canal anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos chau chau ¿habrá algo más? buenas noches no hay nada más eh si bueno salvo un punto en especial con el vecino que me parece que me parece que cualquier cosa ese punto pero salvo por eso me parece que estaba muy correcto todo lo que dijo todo lo que dijo me parece que hay un punto que va a la original y no en remake tengo que aclarar eso en el libro es mucho mejor porque de hecho en el libro explica un poco más que es ese cementerio y digamos para llegar al cementerio eran como 5 horas de viaje había que pasar por todo un pantano y una parte también con bastante bosque y en ese interín que vos ibas pasando por todo ese camino te podía agarrar un hay un monstruo que bueno un monstruo una especie de demonio que derribaba árboles y que siempre uno lo escuchaba a lo lejos el bueno el carajo lo llamaban One Rider no sé una cosa así no me acuerdo no me acuerdo como carajo lo llamaban pero era era bastante tenebroso como te lo describían en el libro de hecho tienen un encontronazo pero se logra evadirlo el protagonista después otra cosa que explican en el libro que está genial es que cuando reviven a los muertos es como que se les mete una especie de demonio antiguo o diablo antiguo y hacían cosas muy extrañas por ejemplo el enfrentamiento que tiene con el viejo el bebé cuando mata al viejo al vecino el bebé se enfrenta con un bisturí y el viejo a su vez agarra una os esas os esa arma os que se usa en los campos y cuando se están enfrentando con el viejo el bebé como que empieza a moverse de forma muy extraña y el bisturí pasaba de una mano a la otra como que aparecía y desaparecía de una mano a la otra y el gato lo ayuda a derribar al viejo y ahí el bebé lo termina matando es muy diferente la muerte como ocurre y esa parte leyéndolo era súper tenebroso y como eso hay un montón de cosas más también te cuentan todas las personas que han metido en ese cementerio y animales habían metido un toro y el toro revivió y mató un montón de nenes de jardín y habían metido también a un espero que no lo recuerde porque habían metido un tipo que venía de la guerra que eso sí está en lo original y creo que metían a un no recuerdo pero te contaban más historias y estaba bueno porque eso profundiza mucho en lo que es la historia de cementerio de animales pero bueno amigos basta de hablar lo voy a dejar hasta acá lean el libro no se van a arrepentir es muy buen libro igual a esta altura 2020 leer libros es como extraño ¿no? ya creo que pocas personas realmente lo hacen pero bueno amigos hasta acá dejamos la PG reacción del día de hoy si te gustó si la pasaste bien te pido que me regales un buen like suscríbete al canal si no lo estás pedazo de maricón y nos veremos amigos una próxima PG reacción hasta la próxima bye